Un día te despiertas, encuentras esta oración y tu vida cambia. Antes de comenzar, quiero agradecer a Román Vega, Hilda Mester y Juanito del Monte por su importante contribución a nuestra comunidad con la compra de un super gracias. Esta oración va dedicada especialmente para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Dios, hoy me despierto con mucha esperanza y con alegría porque sé que estarás conmigo y vas a acompañarme, a protegerme y a guiarme en todos mis caminos. Hoy con tu ayuda será un día de pruebas superadas, de éxitos y de aprendizajes. Será un día en el que voy a llevar a cabo mis actividades con una actitud positiva. Será un día en el que cumpliré con todas mis obligaciones, sin caer en lamentos ni quejas. Hoy despierto y agradezco ser tu hijo, llevar tu presencia en mi corazón y poder conversar contigo cada día para desahogarme, darte gracias y buscar la solución a todos mis problemas y dificultades. Nunca te alejes de mi hogar porque tú nos garantizas paz, salvación y alegría. Nos alejas de la duda, del temor, de las personas malintencionadas. Nos proteges del diablo y nos haces firme y consciente de las tentaciones. Hoy tengo la certeza de que mis dificultades tienen solución porque tu sabiduría me hará tomar las mejores decisiones. Hoy se renuevan mis ilusiones y ahí donde veía dificultad, ahora ve una oportunidad. Gracias por todas las bendiciones con las que das color a mi vida. Perdóname por esas veces que peco. Dame fuerza y refugio en la fe para no ser tan propenso a pecar, a ofenderte y lastimarte. No quiero dañarte, quiero que me mires con una sonrisa y me permitas estar en tu gracia, donde soy próspero y estoy a salvo. Me inclino ante tu imagen y te ruego por mis necesidades, por las necesidades de mi familia, te ruego por salud y por una vida digna y en plenitud. Gracias Jesucristo por escucharme. Te amo más cada día. Amén. Amén. Si te gustó esta oración, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros. Si quieres recibir nuestras oraciones a diario, activa la campanita. Comparte esta oración por WhatsApp ya que le puedes ser de ayuda a tus familiares o amigos. No te olvides de dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado.